Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, sean todos bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les traigo el tema de posición anatómica y terminologías anatómicas. Este es un tema sumamente importante para los estudiantes que recién comienzan en la asignatura de anatomía. A partir de ahora, las terminologías que vamos a utilizar, hay que utilizarla en todos los órganos y en la descripción de todas las estructuras del cuerpo humano. Pongan mucha atención a este tema porque de verdad este es un tema muy importante. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen notificaciones y compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos. Sin más preámbulos, comenzamos. Acá tenemos el término de posición anatómica. La posición anatómica es muy importante tenerla en cuenta y saber cómo se coloca el individuo. Cuando estamos hablando de posición anatómica, hablamos de un sujeto, como vemos acá, se encuentra de pie, con la palma de mano hacia adelante, mirando hacia el frente. Eso es lo que tenemos como posición anatómica. No todo individuo que se encuentre parado va a estar en una posición anatómica. Vamos a ver los requisitos que debe de cumplir una persona o un individuo para estar en posición anatómica. Acá tenemos que el individuo debe de estar erecto en bipedestación. Bípedo. Acá tenemos el término bípedo, que significa que el individuo está parado en sus dos pies. Tenemos también que debe de estar mirando hacia el frente. Acá tenemos que el individuo está mirando anteriormente, lleva la mirada hacia adelante. Los miembros superiores deben de estar colocados de forma recta a los lados de los costados. Por ejemplo, acá tenemos costado derecho y el costado izquierdo. Este es el miembro superior izquierdo, que se encuentra en una forma en extensión. Debe de tener la palma de las manos orientada anteriormente. Los pulgares deben de ir hacia afuera. Los pies deben estar orientados hacia adelante. Y esa es la serie de requisitos que debe de cumplir un individuo para colocarse en posición anatómica. También a la hora de describir cualquier órgano, hueso o estructura anatómica, es muy importante colocarlo en una posición anatómica. Por ejemplo, cuando usted vaya a describir el corazón, el hígado o cualquier otra estructura, usted debe de colocarlo en posición anatómica. Vamos a pasar ahora a ver algunos términos anatómicos relacionados con la posición anatómica. Acá tenemos una serie de términos anatómicos que ustedes deben de conocer. Acá está la descripción de cada uno de esos términos. Y tenemos el mismo individuo que se encuentra en bipedestación. Vamos a describir este término que se ve acá, que es el término superior. El término superior, vamos a irnos al glosario que tenemos acá. Superior es sinónimo que tiene es craneal o también conocido como cefálico. ¿Qué significa esto? Que cualquier estructura que se haya dirigido hacia arriba o próximo a la cabeza va a encontrarse superior. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener acá el ombligo y la tetilla. Con relación a la cabeza, el pezón derecho se encuentra craneal con relación al ombligo. Craneal significa más próximo a la cabeza. Eso es un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Ya saben, término superior o craneal. Miren acá, craneal significa que es superior. Vamos a utilizar ahora otro término muy importante. Este que tenemos acá. Medial o interno. Ese también se utiliza mucho. Medial, miren acá, vamos al término medial. Cuando una estructura se encuentra próximo a la línea media o al plano medio. Si trazamos acá una línea vertical o imaginaria para hablar de algunos términos importantes. Por ejemplo, si utilizamos como referencia la oreja, el ojo y la línea media. El ojo se va a encontrar medial con relación a la oreja. Y la oreja va a estar en un término que se va a utilizar más adelante que es el término lateral. Miren acá, lateral significa que está alejado de la línea media o del plano medio. Cabe destacar que el término lateral es lo mismo que externo. Y el término medial es lo mismo que interno. Recuerden eso, interno es lo mismo que medial. Medio significa que está en la misma línea media. Por ejemplo, acá, la nariz se encuentra en la línea media, al eje vertical o el plano vertical. Mientras que el ojo va a estar medial con relación a la oreja. Pero con relación a la nariz, el ojo va a estar lateral. Esa es una referencia que ustedes deben tener en cuenta a la hora de describir cualquier estructura. También vamos a utilizar los términos proximal y el término distal. Acá tenemos proximal con relación a los miembros inferiores y miembros superiores. Vamos a tomar acá, con relación al miembro superior, distal, que es esto. Y proximal, que va a ser esta parte. Con relación a proximal y distal, se utiliza por lo general en las extremidades. En extremidad superior y en extremidad inferior. Eso es muy importante. Miren acá, cuando hablamos de proximal, es un próximo al punto de referencia. Acá vamos a tener el hombro, es un punto de referencia. El codo y la muñeca. Son tres puntos diferentes. El hombro se va a encontrar proximal con relación al codo, que va a estar distal. Proximal significa que está próximo al tronco, que está más unido a la extremidad del tronco. El tronco es esto. Esto, que es el codo, va a estar lejos del tronco. Acá vamos a tener también otro punto importante, que con relación al codo y a la muñeca, la muñeca se va a encontrar distal con relación al codo, que el codo va a ser proximal. Ahí hay otro punto importante. Si tomamos acá el codo, está más cerca del tronco, que sería acá cuando se une la extremidad superior al tronco. Esto es proximal. Pero, si utilizamos la muñeca, que va a estar ubicada distalmente al codo, que significa que va a estar más lejos de acá, del tronco. También vamos a utilizar acá la rodilla, el tobillo y la cadera. Ahí tenemos tres puntos distintos. La cadera se va a encontrar proximal, porque va a estar unida al tronco, a la articulación de la cadera, o más próxima al tronco, que es esto, el punto de referencia. La rodilla, con relación al tobillo, va a estar también proximal, con relación al tobillo. Y la parte más distal o más caudal es el tobillo y el pie. Eso es lo más distal o caudal. También eso de término caudal y el término craneal es muy importante. Miren acá. Cuando hablamos de caudal, significa que está más próximo a los miembros inferiores. Eso es cuando hablamos de caudal. Y cuando hablamos de craneal, hablamos ya próximo a la cabeza, al cráneo. Esos son términos que deben de utilizarse cuando hablamos de embriología. Pero cuando hablamos de extremidades, un ejemplo, el extremo proximal y el extremo distal. Por ejemplo, la falange. Hay una falange proximal, media y una falange distal. Y debemos de saber también, cuando hablamos de inferior, podemos también utilizar ese término cuando hablamos de las extremidades. Un ejemplo, extremidad superior, extremidad inferior. También cuando hablamos del extremo de un hueso, por ejemplo, si acá utilizamos como punto de referencia la tibia. La tibia va a tener un extremo proximal o superior y un extremo distal o inferior. Esos son dos términos también sumamente importantes que se deben utilizar a nivel de los huesos. Cuando hablamos de los términos anterior y posterior, que los sinónimos son ventral y dorsal. Ventral, cuando hablamos que está más próximo al frente, es decir, esto que es el vientre. Todo lo que se encuentra anteriormente es ventral. Y lo dorsal viene siendo todo lo que está posteriormente. Cuando hablamos del término dorsal, que está próximo al dorso. Por ejemplo, la palma de la mano se encuentra anteriormente o ventral. Mientras que el dorso de la mano, que es la parte ya dorsal, per se, esta se va a encontrar posteriormente. Esos son ejemplos que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de detallar cada uno de estos conceptos. Hasta aquí el video de hoy, señores. Espero que hayan disfrutado de este contenido. Más adelante vamos a hablar de los planos anatómicos. Y vamos a enfocarnos en los planos principales que ustedes deben de manejar como estudiantes de medicina. Hablaremos del plano horizontal, plano sagitar, plano coronar. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos que de seguro pueden servir de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video. Bye.